Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar papatzules, que en la lengua maya significa la comida del amo o también se le interpreta como remojados o muy embarrados. Mi madre es originaria de un pueblito que se llama Lepán, Yucatán. Ella habla perfectamente la lengua maya, así que ella es la que me traduce algunos términos. Y pues también de ella aprendí esta receta. Muchas gracias por todo su apoyo de siempre y vámonos con los ingredientes ya mismo. Bueno, y los ingredientes para realizar los papatzules son tortillas, por supuesto, acá tengo ya mis tortillas de este lado. Aquí están. Tenemos hojas de pasote o ramas de pasote. Huevos ya cocidos para que los huevos se puedan pelar bien. Le agregan un poquito ya sea de vinagre o de bicarbonato a su agua. Aquí tenemos la pasta de pepita verde, que es esta, que es la básica para hacer el papatzul, así la conseguimos. Que prácticamente es pepita, la cual muelen a través de un metate o con esos molinos donde muelen maíz para nixtamal. Ahí hacen esta pasta de la pepita, como pueden ver, es muy verde, porque es de pepita verde. Para nuestra salsa vamos a utilizar tomate, según la cantidad que vayan a hacer de papatzules es lo que van a utilizar. Cebolla y chile habanero. Los huevos igual, según la cantidad que ustedes vayan a realizar, pues es lo que van a poner a cocer. Tienen que ser huevos cocidos. Muy bien, pues vámonos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer aquí es poner a cocer el epazote en agua. Aproximadamente puse una taza de agua y las hojas de epazote. Vamos a ver cuánto vamos a requerir según la pasta que tenemos. Van a ver el proceso más adelante. De este lado ya he cortado los tomates, ya los he puesto aquí. También la cebolla. El chile no lo puse, lo voy a poner hasta el momento en que esté friendo la salsa. Igual le he puesto un poquito de agua, no un tambo de agua como dice mi mamá. Solo un poco para ayudar a moler. Y esto lo vamos a licuar muy bien y lo vamos a llevar a freír en un poquito de aceite. Nuestra infusión de hojas de epazote ya está. Si ven el agüita igual ya quedó verde. En este momento lo voy a apagar y vamos a proceder a freír nuestra salsa. Y bueno, aquí ya está mi sartén con aceite. Ahorita vamos a agregar el tomate que licuamos junto con la cebolla. Ya también le puse sal a mi gusto. Y ahorita le voy a echar lo que es el chile habanero. Aquí le ponemos lo que es el chile habanero. Y ahí vamos a dejar nuestra salsa hasta que haya cambiado de color y ya esté bien cocida. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la pepita. Yo también le pongo una licuadora aparte de las hojas de epazote. Yo no sé por qué la gente no se las pone. A mí me gusta ponérselas porque siento que le da más coloración. Y el agua pues no se la voy a agregar toda de sopetón. Vamos a agregarle una parte del agua. Y según lo que requiera le voy a agregar o lo voy a dejar así. Tienen que checar su pepita porque la mayoría ya viene saladita. Así que tengan mucho cuidado con la sal. Solo en caso de que ustedes la prueben y le haga falta sal, le agregan un poquito de sal. Bueno, como pueden ver aquí ya licué y está demasiado espeso. Vean cómo está. No, así no se va a poder. Entonces tenemos que agregarle más agua. Y vamos a volver a licuar. Y bueno, por fin nos quedó la consistencia. Veanla. Es espesa. Así debe quedar la consistencia. Y prácticamente ya estamos listos para empezar a armar nuestros deliciosos papazules. Y bueno, ahora vamos a armar nuestros papazules. Aquí tengo la tortilla. Vamos a ponerle un poco de la salsa aquí. Si ustedes gustan, igual pueden remojar la tortilla de un lado a otro y lo colocan. Pero yo así se me hace más fácil. Vamos a rellenar con el huevo que ya trituramos de esta manera. Y luego vamos a cerrar. De esta manera. Y así nos vamos a ir con todos los demás. Las demás tortillas, los demás papazules. ¿Ok? Bueno, ya que los armamos, ahora los vamos a seguir bañando. Con más salsa de pepita por arriba. Que queden bien, bien bañados. Que si no, pues no son papazules. Hay que bañarlos muy, muy bien. Bueno, ya que los tenemos bien bañaditos, lo siguiente que haremos es, por supuesto, ponerle la salsa de tomate. Miren. Miren qué cosa. Miren. 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 Qué delicioso se ve. Y para decorar, más huevito acá arriba. La verdad es que este platillo es uno de los platillos más típicos y exóticos aquí de la península de Yucatán. Miren qué cosa. Delicioso, delicioso, delicioso. A mí me encantan los papazules. Vámonos. Bueno, aquí tenemos esta cosa maravillosa llamada papazules. Miren nada más. Qué delicia de salsa. Súper ricos. Mejor que los de su restaurante, amigos. Bye. Vámonos. 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 Vámonos.